Saludos familia del PANDI TV, seguimos en la cobertura del Día de Leyendas y con nosotros el veterano cerrador Ricardo Gómez de Puerto Rico. Cuéntanos Ricardo, nuevamente visitando la República Americana. Bueno, verdad, muy contento de ver bien, agradecido por este gran evento que se va de aquí en el Estado de Chibao. Y como tú dices, vengo con Puerto Rico, perteneco allá a los criodos de Caguas. Cuéntanos esta gran experiencia, estas expectativas para este gran partido. Quisqueya la Bella recibe la visita de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Dos países que siempre se viven matando en juego, claro está, porque son familias. Bueno, tú sabes que siempre ha existido esa rivalidad de hermanos entre Puerto Rico y Dominicana. Esperemos que sea un gran evento, un gran partido, como se espera. Y nada, para que todo el público se vaya muy contento de este gran partido. Vamos a tener la oportunidad de verte lanzar la tarde de hoy. Sí, 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 voy a lanzar uno o dos que te bateadores nomás, porque vengo de una lesión allá del cuello, pero de aquí que te voy a lanzar un bateador o dos. Ya, pero a finalizar algo, quiero mandarle a esos niños que te apoyan allá en Puerto Rico. No, que sigan el ejemplo, que sigan los estudios, vengan los padres y que vivan en Puerto Rico. De nada, muchísimas gracias Ricardo, bendiciones. Dale, dale papá, gracias.